Hola, 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 Lima, hola Perú, buenas noches, comienza aquí, 42 años de historia musical, de nuestro máximo creador, compositor, Jorge Chávez Malabar, y su grupo Maravilla. Y esta cortina musical se anuncia, y ya están en el escenario, para comenzar a disfrutar de la película cumbia, elegante y sexual, buenas noches amigos. Y las manitas arriba, mi gente, vamos, vamos preparándonos, vamos separando la cajita de cerveza para tomar, para brindar esta noche, porque ya está aquí en el escenario, maravilla, claro, tú lo esperabas, y aquí estamos, de vuelta, que rico. Y todas estas canciones, vamos a bailar, mi gente linda, prepárense. Canciones que se pusieron en Perú, en el extranjero, y que todavía siguen el bus sin preferencia del público, amante de la rica estudia peruana, esto es Maravilla. Y su historia musical, bienvenidos, a una cita muy especial, con la cumbia elegante, claro. Buenas noches, hola, ¿cómo estás? Y comienza a ingresar el público maravilloso, muchas gracias, lo que están de temprana, son las tardes, listos, para comenzar a disfrutar, una noche refrescante, tibia, cita, porque ya está aquí, maravilla, señoras y señores. Y vamos, rápidamente, a presentar ya, el primer mix de la noche, para todos y aún ustedes, buena noche a toda gente linda, nos levantan la manito, ¿cómo están? Y vamos, rápidamente, a la cara y a fondo, el mix psicopresumida. Ahora sí, saque su parejita, vamos a ponernos a bailar. Claro, como tiene que ser. Está pensando en ti, me dijo así cuando la vi, me dice que te quiere, me dice a verte una vez más. Yo olvide ya lo pasado, que no me hagas sufrir más, lo nuestro ya ha terminado, por ser chica presumida. Yo olvide ya lo pasado, que no me hagas sufrir más, lo nuestro ya ha terminado, por ser chica presumida. Presumida, déjate rogar mi amor. Hoy jugué tengo mi corazón, presumida, no, no, no tendrás perdón. Pierde el tiempo, presumida, 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 déjate rogar mi amor. Hoy jugué tengo mi corazón, presumida, no, no, no tendrás perdón. Pierde el tiempo, presumida, presumida. Y aquí está, maravilla, señoras y señores, con el de Miss, que hizo bailar a todo el Perú. Y ahora, nuevamente, lo escucha, lo goza, lo disfrutas esta noche. Para todos y cada uno de ustedes, escucha mi voz, otro de los grandes éxitos de ayer, hoy y siempre. Maravilla. Maravilla. Ay, 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 ay. Oye, amor, acércate, yo te necesito. Oye, amor, acércate, estoy solito. Escucha mi voz, que te habla de amor, conciera la cariño. Yo te besaré, por primera vez, te juro que me siento un niño. Quiero sentir el calor de tu amor, la dulzura de tu labio, la ternura del cariño. Quiero sentir el calor de tu amor, la dulzura de tu labio, la ternura del cariño. Quiero sentir el calor de tu amor, la dulzura de tu labio, la ternura del cariño. Quiero sentir el calor de tu labio, la dulzura de tu labio, la ternura del cariño. Son las canciones que dejara, porque ya es mala ver para la posteridad, y que tiene un mensaje social, y ahora escucha para todas nuestras lindas campesinas. Te lo cantamos de esta manera. Aquí está. Maravilla. Estamos de regreso. Y todo el mundo me levanta la venida, eso. Palmas, palmas, palmas arriba. Eh, 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 eh. Eso. Campesino. Eso. Baila mi cumbia. Maravilla. En la campesina solitaria, que labrando el campo por las mañanas va a trabajar. Porque ya no tiene nadie aquel hombre, que lleva pelotrigo siempre temprano para su hogar. Y el patrón se dice, el linda está chola. Pobre campesina, hoy sufriendo está. Hey, hombre campesina, hoy sufriendo está. Olvida ya tus penas. Campesina. Trabaja ya la tierra. Campesina. Para llevar el trigo. Campesina. Suba agua al campo. Campesina. Por fin, allá tus penas. Campesina. Trabaja ya la tierra. Campesina. Para llevar el trigo. Campesina. Sin luna fue el campo. Campesina. 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 ¡Gracias!